El impulso socioeconómico. Nuestros barrios son también nuestros comercios. La red está en la calle. La forman el colmado, el café, el pequeño supermercado, la peluquería, el kiosco... El contacto entre las personas del barrio construye la ciudad día a día. Y un barrio vivo quiere comercios activos, conectados y comprometidos con los vecinos y vecinas. Así, construimos una ciudad más atractiva, sostenible, amable y competitiva. Todas las actuaciones se basan en un modelo de gestión que garantiza la participación ciudadana y cuentan con la financiación del Fondo Europeo FEDER. Gracias. Gracias. Gracias.